Bienvenidos a American Truck Simulator y hoy vamos a continuar con nuestra campaña para convertirnos en la flotilla más poderosa de todo el oeste de Estados Unidos y para hacer eso vamos a empezar nuestro primer trabajo rápido porque todavía no tenemos una unidad para poder movernos y vamos a ver qué tenemos disponible para nosotros al menos por un inicio a esta no porque trae doble semi remolque no me gusta doble semi remolque a menos no por ahora vamos a seleccionar este son cinco mil y vamos a tomar ese trabajo ok dámelo por favor vamos a movernos rápidamente no significa camionera honestamente vamos a ver qué onda es un Peterbilt ok perfecto y tenemos que la salida está a la izquierda perfecto entonces vamos allá rápidamente a salir parece que traemos uno de los camiones viejitos que son los más cuadradones la única diferencia o lo único malo de estos camiones es que el radio de giro es un poquito más amplio se batalla un poco entonces dar vueltas cerradas entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado para no golpear la carga o objetos que tengamos a nuestro red y luego de este lado y luego de este lado y luego que abrimos un poquito más y salir a esta madre listo o de hecho está con madre porque se escucha hasta el sonido de la tierra mientras vamos pastorezando perfecto aquí vamos a ver qué camión traemos uuuh es una combinadora o una recolectora de cosechas chido wow no he visto que había una pluma ya casi me estampo contra ella y voy por andar en la baba ok no me encanta el radio de giro de este camión pero bueno ni modo ¿qué traemos? es que estoy cargando le traemos, sí es un Peterbilt es un... no me acuerdo qué modelo es, no me acuerdo el nombre en realidad aaaah, por andar en la baba perdón, 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 ya estamos regresando al camino, gracias y de hecho estoy viendo que la recolectora ni siquiera está, no trae ruedas, no trae nada estoy jugando un ratillo el farming simulator y creo que este es de los que traen, en lugar de traer llantas no, si es de llantas, es que pensé que hay otra versión que trae una... este... que trae... ¿cómo se llaman? ¿Ruedas de gusano o ruedas de tanque? este... en lugar de... en lugar de ruedas, en la parte frontal como que para agarrar más... este... tener más... eh... torque... no, no torque... más agarre con las superficies y no se resbale porque si me preguntaba también de qué onda uh, de hecho tenemos una baja de empinadas, entonces vamos a poner un poquito a prueba nuestros frenos digo, la ventaja es que no es un camión, es un camión diferente, entonces no pasa nada hay una opción... este... que se llama retardador que eso sirve como para forzar a que se frene la unidad con la transmisión este... ayuda a... 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 forzar los engranes al meterle presión de aceite en sentido negativo en sentido negativo, en sentido contrario los engranes, lo cual te ayuda a frenar o que la unidad no se acelere pero es un pedo que le va a enfriar esa... esa madre trabajando uh, qué chido, potas... lo chido que me gusta de este juego, o sea, aparte de nada... nada más los camiones está con madre el... lo que es este... todo el ambiente eh... y todas las mejores que le han hecho el juego en cuanto a... los lugares... los lugares del país está bien chido ok, ahorita la... 60 millas por hora y andamos a 40, perfecto y de hecho me voy preparando a la derecha porque... tenemos una salida más adelante y... es... américa es famous, yaquima, el enburg, ni siquiera sé a dónde voy honestamente así que... a dónde se es bueno ahhh, la he regado, no, o está bien dije, no, ya valió, ya la regué no, está bien, está acá, está enfrente de la salida entonces vamos a frenar un poquito porque necesitamos salir a 25 millas por hora y de ahí... ahí estamos, 25... excelente... despacito... no hay que dar la vuelta muy cerrada para no dañar la carga... ni muy abierta para no dañar la cabina... bueno, mejor echa el camión en sí... ok... y aquí podemos acelerar... y hay que dar la vuelta a la izquierda... permiso... no, voy demasiado rápido... ajá... no tengo bien estipulado... no tengo bien marcados la corneta... tengo el... todo... traigo el claxon eléctrico... ah bueno, por si no sabían de que no todos los camiones no suenan así como... como tren... por decirlo... este... parece... no sé... creo que fue una ley de ruido que les obligaron a traer... cuando están en ciudad traer un claxon... este... una corneta eléctrica también que es la que suena así... ese sonido... no es el típico... o sonido de corneta de aire que suena como tren o... o literalmente lo conocemos como camión... no sé... no sé desde cuánto... pero hace un par de años ya... no, ya varios años... creo que desde que entré a la industria... ya... ya traían eso... entonces todavía más viejo de ser ese requerimiento... eh... para que los camiones... entonces... tú le puedes agregar las conectas de aire... sí... también... este... y usa el sistema de aire que trae el camión para... para funcionar... pero... eh... creo que en ciudad no es como que... ja... permitido... utilizarlo... sobre todo por el nivel de ruido... de hecho... hasta los camiones... ahorita ya están bien regulados... este... en ese desmadre... o sea... no puedes traer un camión que supere más... de cierta cantidad de decibeles... en ciudad... porque... no pasa... o sea... no te dejan venderlo... la misma industria te dice... los mismos... las mismas reguladoras no te dejan venderlo... digo... por ejemplo... acá en México... pues es... no es mercado líder... entonces... todos los... reglas que nos pasan... vienen de Estados Unidos... entonces... si Estados Unidos dicen... no debe de hacer más de tanto ruido en la ciudad... el camión no puede hacer más de tanto ruido en el mundo... porque... no valdría la pena estar haciendo... ciertos cambios... dependiendo del país al que vaya... por... sobre todo... ya que los camiones son... no se construyen tantos... al año... no como la industria automotriz... los carros... donde son... donde salen mil carros en un día... camiones salen cien... en un día... y... eso es como que... cuando la industria está fuerte y bien... hay muchas construcciones... fuera de eso... se construyen 70... 80... o sea... y es mucho... entonces... no puedes hacer ese tipo de cambio donde... hacerlo tan personalizable... donde la... las unidades sean... tan diferentes entre países... porque no sale el costo... es muy poco el dinero que le ganas a la unidad... y... por esa razón... son tan poquitos al año los que se construyen... y pues... de hecho... en realidad tiene sentido... los camiones... no andas en un camión... como que para presumirlo... como que para andar manejando ahí por todos lados... hay gente mamila... que sí los tiene... de hecho... ya he visto hasta... limusinas de camiones de... International... este... de hecho... aquí en Monterrey... hay una limusina de un camión... International... Honduras Star... este... me ha tocado verlo... ahí en las calles... se ve... se ve chido... bien mamón... pero... no... es como que para cualquier persona... este... entonces como... es una herramienta de trabajo... una unidad así de este carro... son caras de a madre... y... pues sí... es como que... tienes que mantener el costo... muy bajo para la compañía... para poder hacer... una ganancia de ella... pero... en realidad... y esto creo que... casi aplica para todas las industrias automotrices... o la industria automotriz en general... en las refacciones... es donde está el dinero en realidad... no tanto el vender unidades... sino las refacciones para las unidades... sobre todo en camiones... camiones como les digo... tienen... tu camión tiene que durar de perdido... unos... de 7 a 10 años... digo... pues es una herramienta... no quieres que estar cambiando una herramienta cada año... no es un lujo que te vayas a dar... de que... ah... sí... este... vamos a cambiarlo luego luego... ah... mira... está en verde... ah... vamos... tú puedes... tú puedes... tú puedes... ah... estoy en amarillo ya... pero... ah... sí... estaba en medio... no pasa nada... ah... me pasé... pero bueno... entonces por esa razón... es como que... ah... hay que... hay que... hay que... hay que abrirle más atención al camión... sí... es correcto... jeje... ah... pero bueno... salida de camiones... tenemos una gasa aquí a la derecha... un hotel también para descansar... pero ahorita no ocupamos... de este lado hay un taller de reparaciones... ese que dice Volvo... Truckworks... tampoco lo necesitamos... tampoco es nuestro camión... entonces no pasa nada... simplemente no nos quedemos sin combustible... y no hay problema... y... esto es lo chido... estamos accesando a uno de los caminos alternos... ya no es un freeway o la carretera grande de Estados Unidos... lo cual es un poquito más pintoresco... por así decirlo... eh... de hecho creo que hay otra cámara que se ve más chida... ah... está con madre... vamos a ver si consigo una buena toma... a ver... oh... se ve con madre... oh... se escucha con madre este camino... ah... a ver... hermoso... esto va para el screenshot... y... ya trae el juego... dije a la pregada... jeje... ahí... siguiendo la línea... tampoco nos enamoran de esto... imagínense estar así... digo... bueno... desparatado... pero... ah... yo tampoco podría... jeje... estar así en el camino... todo el tiempo... viendo los paisajes... no... ni yo... no lo haría... no lo disfrutaría sobre todo... más que nada es eso... siento que llegaría un punto donde me aburriría... aun y cuando... bueno... al menos en Estados Unidos... este... los camioneros son muy bien pagados... en México no tengo ni la menor idea... creo que en México sí están más como que... este... casiqueados... o sea... los traen más en friega... que... en otras partes del mundo... ah... que chido... no me... o sea... nada más de estar escuchando ese ruido... me enamora... jeje... a ustedes probablemente les duerma... a lo mejor voy a... de hecho es lo que estaba pensando... tengo una idea de un futuro hacer un video donde... de varias... de diferentes duración... de... del American Truck Simulator... donde lo uses para dormir... porque hay mucha gente que se duerme en el camino... que le gusta dormirse con el camino... imagínate estar así... escuchando ese... sonido del viento... el camión... el ruido... el motor... andando... tener el clima prendido... o el aire acondicionado... como le quieran decir... aunque la RAE ya aceptó... que el clima está bien dicho... bueno... no es cierto... no es que esté bien dicho... sino que ya lo aceptó como... este... una manera... de decirle... al aire acondicionado... al menos porque el norte del país... lo usa mucho así... entonces ya lo aceptaron... y ya es un... un término correcto... para llamarle al aire... acondicionado... en el... en la lengua española... por si no lo sabían... ah... pero bueno... imagínate estar así... en un clima fresco... un agradable... queriendo dormir... veinte minutos de escuchar el ruido... y dejas el timer de la tele... y pum... te quedas dormido... así... de la nada... escuchando los ruidos del camino... obviamente no estaría hablando... obviamente estaría... nada más... este... mostrando el camión... y... algunas tomas del camión... y escuchando el ruido del motor... con nivel bajos... obviamente... ah... de este lado estamos bien... ok... con su permiso... nada más no le vamos a pegar la rampa... perfecto... ah... está pesadito... ok... de este lado a la izquierda... no tenemos nada... perfecto... cuánto faltará para llegar... de hecho lo chido de este juego... que me gusta es que es como que... sabes que es un... tienes 25 minutos para grabar... son 25 minutos de un solo viaje... y... vámonos... terminados... probablemente... no lo voy a mostrar... todo el grind... de todos los... todos los transportes que tenga que hacer... para conseguir mi... propia flotilla... pero... al menos uno que otro viaje... que valga la pena... o diga... ah mira... este no... no habíamos ido por aquí... este sí... vale la pena... para que vean el paisaje... de esta área... eso sí lo voy a hacer... obviamente cuando compre el camión... obviamente cuando modifique ese camión... todo eso sí... lo estaremos viendo... timis... ah... de hecho el American Truck Simulator... me gusta mucho... transmitirlo por... ah... por Twitch... y por... que es lo de hecho por Twitch... porque es lo que más usaba... que en realidad cuando estaba transmitido en Twitch... o sea... que me agarraba... mostrándolo... era más que nada... American Truck Simulator... porque... es un buen... pasatiempo... o un buen así... como que... ah... simplemente agarra como diciendo... y pues... estás platicando con la gente cuando... cuando... estás manejando tranquilamente... este... algunos mods... son bien tranquilos... no... no le pongo nada extra... pero pues... ya me da flojera hacerlo en fin de semana... pero... me tengo que poner a trabajar en ello también... si es que quiero eso que crezca... porque... el chiste divisa es ganar dinero de este desmadre... como todas las cosas del mundo... que no se quede en hobby nada más para... gastar dinero... porque quiero una tarjeta madre nueva... y... y un procesador nuevo... mmm... ahí está... y... o sea... obviamente quiero primero conseguir las cantidades... pero por ejemplo... en YouTube quiero conseguir primero los suscriptores suficientes... ah... no veo la luz... está en rojo... está en verde... ahí está... este... YouTube quiero comprar sus suscriptores suficientes... y las tiempos... para memorizar los videos... para invertirlo directamente en el canal... obviamente en el canal... y... ah... por ejemplo... cuando siguen los primeros 100... el querido Apco se llevó su premio... que me mandó la foto donde ya la había recibido... que bueno que le gustó... pero... supongo que... el siguiente evento... de regalo... lo voy a hacer cuando consigamos 500 suscriptores... ahorita estamos... cerca de los 250... suscriptores en la comunidad... Timis... muchísimas gracias... por su apoyo... porque les gusta el mugrero que hago extrañamente... pero ya... somos casi... estamos a un cuarto... de conseguir el primer objetivo en YouTube... no es cierto... no estamos a un cuarto... estamos en un cuarto del objetivo... es un cuarto del camino... ahí vamos... muchísimas gracias... por su apoyo... y espero que les siga gustando todo lo que hago... obviamente... dejen en los comentarios... de cualquier video... quiero ver más de este mugrero... ¿por qué no sigues subiendo ese mugrero? quiero verlo... me harta tu voz... cambia tu voz... no puedo... pero... gracias por ver el mugrero... ok... ya estamos cerca... vamos a saber... si no... batallo... para estacionar a la carga... porque de repente... me da unas sorpresas del juego... que no me espero... me molesta eso... de hecho este camino... me encanta... la visibilidad que tiene... no puedo ver... las luces... y me gusta ser de los que se ponen hasta el frente... porque... no quiero que se despede ese camino... espacio detrás de la unidad... es por eso... me dice que entré por acá... así que entré por acá... ah... imagínense también estar escuchando el country... eso está con madre en este juego... la música... uuuh... con madre... tienen búfalos... ah... donde está... donde lo necesitas... eeuuu... ok... no me encanta la selección de área... que pusieron... eso... está por ese... trayecto... pero vamos a hacer esto... vamos a... atravesar por aquí... la granja... ah... y está ahí... justamente... ah... vamos a ver... no... ahí está cerrado... ah... ok... eso... digo... la ventaja es que no hay nada más a que pegarle... ah... no sé si lo estoy haciendo bien porque... también pensaba que tenía que travesar por otro lado... pero no... está bien por este lado... ok... compadre... prepárate... para ser sorprendido... no tengo ni la menor idea de que está haciendo... y tú tampoco por lo que veo... porque estás agarrando una cajaula vacía... ok... iiii... ok... ah... sorry... esa... esa bardita... va a estar molestando... ah... está bien... en lo que agarra experiencia... honestamente timid... voy a tener que hacerlo de esta manera... porque... por ejemplo ahí... ya lo hubiera fallado... sí... ya la fallé de hecho... ya le fallé... esto lo que me hartaba de este jugador es lo que recuerdo... vamos viendo el espejo... como vamos viendo este lado... ok... 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 creo que ya lo hicimos entrar... ahora nada más no pegarle a la barda... vamos a ver cómo estamos fallándole... ok... no... sí... vamos muy bien... vamos muy bien... ok... 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 no lo voy a dar nada... porque aquí ya podemos entrar de este lado... que este lado tiene más espacio... a lo mejor me lo he hecho de este lado... de esta manera... ok... 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 Necesito aventar la cola del camión hacia el otro lado Para que la carga empiece a girar de esa manera Ok, y ahí vamos dirigiendo poco a poco Perfecto, mira, ya se está alineando con madre Un poquito batalloso, pero ahí va Ok, y aquí vamos a alinear las llantas hacia el frente del camión Para simplemente hacer este movimiento Sé que una persona más probable hubiera logrado la primera, pero Honestamente tengo rato en no jugar Y no es excusa, la verdad Ok Ya la estaba regando Si no, haré el autoparking Gracias por dejar de ofrecerlo Quiero batallar Vamos a ir para el otro lado Chuequillo, chuequillo Hechizo, aquí le pegué Ah, ya, están esas manes ahí, no las había visto Ah, qué murero, no puede ser que esas manes me van a estorbar Ok, 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 ok Ahora sí, vamos bien Vamos bien, no le pegamos a esas madres Ok, 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 ok Ok, ok, listo Ah, soltamos la carga Y somos libres Uff, excelente Voy a recordar cuánto nivel, ¿sube de nivel? Ah, sí, nivel 3, perfecto Y con eso vamos a aumentar nuestra cargas más valiosas Entre más nivel subamos de carga más valiosa Más experiencia nos van a dar Y nos van a dar más dinero por carga valiosa La carga valiosa vale mucho más Que si estuviéramos haciendo una carga pesada o algo así Entonces vale la pena Entonces aún y cuando no tengamos esta opción para manejar o trabajar con cargas a mayor distancia Podemos al menos trabajar de esta manera Ahora tenemos un correo Dice transportes especiales Hola jefe Tengo algo especial para ti Gracias a nuestras conexiones Ahora somos capaces de tener un objetivo real Algunas cargas especiales Extralargas y muy pesadas Necesitan ser llevadas por un profesional real No será sencillo Y requiere alguna habilidad Paciencia, cooperación Con vehículos de escolta Y cuidado extra Pero supongo que tienes todo, ¿verdad? También viene El mayor riesgo Viene con ganancias mejores Si estás interesado Puedes usar esas ciudades Ok, cool Y también puedo sacar un Ah, ¿cómo se llama? Un préstamo Si sí lo reseo Pero por este momento no Ok, Timmy Es todo el tiempo que tengo por hoy Espero les haya gustado el capítulo Un poquito de historia de mi vida Y el American Truck Simulator Y los caminos de Estados Unidos Ah, sin nada más Por el momento me despido Timmy Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video.